El Impacto Disco Tiffany's Discoteque A lo largo de todo el tiempo, el género electrónico, a marcar una idea, en todo el mundo. Cinem Banco Sabemos que ha sobresalido un género muy especial del concepto disco. Gracias a ti somos una empresa profesional, dedicándonos día a día a presentarte los nuevos géneros y la mejor fiesta. Dedicándonos día a día a presentarte los nuevos géneros y la mejor fiesta. Ahora, en estos momentos, DJ Space ha estado evolucionando con lo mejor de la música discoteca. Presentando los géneros actuales y por supuesto futurista. Hoy en día somos una empresa profesional, preocupándonos por ustedes. Este es el concepto Tiffany's. Esto es el concepto. Te damos la bienvenida al equipo disco del momento. La elegancia hace la diferencia. Esto es Tiffany's. Que te la pases de lo mejor. Iniciamos. Esto es el Impacto Disco en México. Tiffany's. Disco Tech.